¡Eso! ¡Buenas y! Es lunes, pero ya estamos con energía. ¿Cómo están todos en su casa? Esperamos que estén de maravilla iniciando, iniciando con toda esta semanita. Ronald, ¿cómo estás? ¿Y tú? Yo estoy súper bien. ¿Cómo están ustedes? Por supuesto, le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando, por supuesto, en sintonía a esta hora de la tarde, cuando son las 14 con 43 minutos de este día lunes, último lunes del mes de septiembre. ¡Último! ¡Ya se nos va septiembre, oye! Ya se nos va septiembre y ya viene octubre, ya nos vamos a dar ni cuenta y va a llegar Navidad Año Nuevo. Ya vamos a estar dando el abrazo de Año Nuevo. Exactamente. Oye, aprovechamos también de saludar a la Guadalupe, a la Carmencita Gloria Arteaga, a la María Carolina, que estuvieron de cumpleaños el fin de semana. ¡Oye, sí! Y obviamente, como no tuvimos los programas el fin de semana, les mandamos un afectuoso saludo de cumpleaños a nuestras televidentes. Por supuesto, esperamos que lo hayan pasado súper bien junto a sus seres queridos y que este nuevo añito, por supuesto, traiga puras cosas buenas para ellos. Oye, un abrazo entonces para todas las chiquillas ahí que estuvieron de cumpleaños y esperemos de que nos comenten cómo estuvo sus celebraciones y que nos manden una foto también, Rona, ¿no? Sí, por supuesto. Y nos manden una foto a ver cómo estuvo esa celebración y que también nos digan qué edad cumplieron, ¿no? Sí, está bien, tienen que mencionar la edad. Decir la edad también. Antiguamente, como que era mal preguntar la edad, sobre todo a las chiquillas, pero hoy en día estamos en la actualidad. Chiquillas, comenten qué edad cumplieron, cómo lo pasaron, cuál fue su celebración, por supuesto. Y también le hacemos el llamado a la gente que vino a ser partícipe del show de Felipe Abello acá en el Teatro Municipal de Wynn, que nos manden unos fotitos, unos videos o unos comentarios a través del Facebook, por supuesto, para que nos comenten la experiencia vivida este día sábado que estuvo cerca de 600 personas en el Teatro Municipal, Jocelyn. Oye, creo que estuvo espectacular. Después vamos a tirar unas imágenes de Felipe Abello. No, mentira. Tenemos a Felipe Abello hoy día acá en el estudio. No podemos tirar imágenes. No podemos tirar imágenes, no se puede, no se puede. La productora de Felipe Abello dijo, no se puede. Aunque yo estuve todo el show así, así, hay cachado como en las películas cuando te ven las fotos de las piratas. ¿Estuviste ahí grabando o no? Ahí para después venderla en YouTube. Y después yo la voy a vender en YouTube. Vamos. Esa no. Esa te metiste todo en semana. ¿Para qué? ¿Para que andamos con cosas, no? No, pero no se podía. No se podía, no se podía. Porque ese show que hace acá, por ejemplo, después Felipe Abello también lo hace en otras comunas. Entonces es parte de su trabajo. Sí. Y por el cual, obviamente, uno tiene que tener respeto, obviamente. Así que no se puede y esas son las reglas. Sí, así que nosotros cuando termine el programa, también se va a cortar la transmisión porque nosotros tampoco vamos a empezar a cobrar extras. No, sí, exactamente. La repiten y la repiten y la repiten. ¿Sí o no? Por cada reproducción tienes que pagar un mínimo de 50 lucas. ¡Naaa! Está todo caro, está todo caro la vida. Así que... Está caro la vida, está todo caro. Oye, la Guadalupe ahí nos dice... ¿Qué dice? Primero nos saluda, dice, hola, bellos, ¿cómo están? Y más abajo dice, muchas gracias, bello. Lo pasé muy bien. No hay fotos, se me olvidó. Ah, mira. Y cumplí 25 años. 25 añitos, mira qué buena edad. 25 años. Qué buena edad y que lo haya disfrutado al máximo. Oye, la Guadalupe tanto bello, bello. Vino a ver a Felipe Bello que... Yo creo, yo creo que... Por Felipe Bello. Toda la gente, toda la gente de... De... Ahora en vivo y en directo a ver si tienen una fotito que nos digan cómo estuvo el show. Por supuesto. Oye, parece que nos fuimos a... Estamos viendo acá en pantalla, en Facebook. Estamos medio escuáticos. Pero seguimos saliendo, ¿sabes por dónde? Por el cable. Por el cable, sí. Pero también nos están viendo. Por el cable. También nos están viendo totalmente en vivo y en directo. En vivo y en directo. Los chiquillos de el cable, así es. Oye, también el día de hoy tenemos a una gran invitada. Estaba nuevamente acá en el matinal de la tarde, José Luis Lirá. Así es. Viene la encargada de la oficina de turismo de la municipalidad de Buin a dar una información importante que es para mañana. Así es, pero bueno, la vamos a tener en breve en minuto. En breve en minuto porque ya viene. Ya viene el camino para acá. Yo no sé si la encargada ya compartió la transmisión para que pueda llegar a su público también. Vamos a verla. Hacemos un llamado entonces a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo. Que a través de Facebook comparta esta transmisión que está saliendo totalmente en vivo. En vivo y en directo, por supuesto. Oye, y para esta semana... Estamos en vivo. ¿Qué pasó esta semana? También vamos a tener unos artículos. Te quería preguntar porque veo que hay muchas cosas sobre tu escritorio ahí, Jocelyn. Sí, sí. ¿Qué productos son, mirá? Sobre nuestro escritorio, Ronald. Sí, es que no, de allá para allá es tuyo y te acabo que ya es mío. Ah, estamos separados, separados. Ah, mira, tengo una notita de hecho, pero voy a tener que correr estas cosas mejor, chiquillo. Para atrás, para atrás, hacia ti, hacia tu cuerpo. ¡Ay, quebró todo la Jocelyn! ¡Ay, quebró todas las cosas! Oye, no, maestro. Son cosas delicadas y están todos quebrados. Y hay ayer, ¿qué te vas? ¿Dónde es Madrid? No aparece, ¿eh? Sí, yo estoy nerviosa. ¿Por qué te están nerviosas? Me voy a contar por qué te están nerviosas, pero que aquí entre los dos no van. La gente no, porque después la gente, acuérdate que... Aparte por eso, aparte que eres por director. Oye, esta tarjetita, mira, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué emprendimiento de la comuna es? Sí, tenemos un emprendimiento, Ronald, para esta semana. ¡Ay, no puedo parar el elefante, mirá! Ah, no, un elefante se balanceaba sobre la tela del spa. Oye, no lo puedo parar, pero aquí lo voy a dar. Ya, ahí, ya. Listo, me aburrió el elefante. Coméntanos, Luzelina, ¿qué? Te comento, Ronald, tenemos una pyme innovadora. Mira, tenemos Visión de Paz. Mira, tenemos para esta semana que nos donó, nos regaló estos Buda, estos Indú, en realidad, ¿eh? Y Palito Santo, y esto también el elefante con ajo, mira, con ají, que trae muy buena suerte, Ronald. Muy buena suerte, por supuesto. Dicen que si lo regalan, te trae buena suerte. Así que nuestra página, nuestra amiga de Visión de Paz, que son productos esotéricos, e Indú, nos va a regalar estos tres premios, Ronald. Excelente, mira, estamos viendo imágenes a esta hora de la tarde ahí en su Instagram, donde ustedes también pueden seguir a este emprendimiento local, por supuesto. Tiene bastantes accesorios muy bonitos también para que la gente los pueda seguir y los pueda también comprar, por supuesto, porque de verdad que es una pyme bastante innovadora, se podría decir acá en la comuna. Oye, sí, es innovadora, aparte de que yo creo que mucha gente no se atreve a utilizar estas cositas. Si ustedes se pueden dar cuenta, mire, yo al menos ando siempre protegida con mis posibilidades. De la energía, todos estos productos son como energéticos. Como energéticos, claro. Mira, tenía ahí en tu escritorio, Jocelyn, una madera. Sí. Pero estos, Ronald, para tu conocimiento, no son solamente madera. ¿Qué son? Son palitos santos. ¿Y qué quiere decir eso? Estos te ayudan para limpiar cualquier lugar. Por ejemplo, ¿esos palitos santos me sirven para limpiar el piso? No, por Ronald. Oye, Ronald. Son reales, con consejo. No, porque esto es como un incienso, por Ronald. Tú lo enciendes y te sale como humito. Un aroma. Claro, aroma. Aparte, mira, huele, huele, huele. Huele rico, ¿viste? Tiene un aroma medio guatido. Mira, también tienen incienso, pero claramente no nos regalaron, sino que nos regalaron palitos santos. Oye, está muy bueno. Tienen incienso, mirá, tienen esos objetos hindú. Y aquí también nos van a regalar uno, mira, tómano. Mira, qué bonito. Y ahí arribita le podéis poner un incienso igual. Qué buena. Oye, esto es una mano así como que del poder. Claro, claro. Ahí, para tener más conocimiento sobre estos productos hindúes esotéricos, siga la página. Siga la página de Visión de Paz y ahí puede encontrar más productos. Hay cascadas, mira qué maravilloso. Muchas gracias. Oye, mira, ahí está el producto que tenemos acá, pero en otra figura. Es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Es que al lado era el mismo, pero en otro color. Ah, en otro color. Sí, porque no me había fijado el de al lado, yo sería. Ahí tenemos hartas cosas. Oye, estos palitos igual yo creo que pueden cumplir, por ejemplo, para ponerlos en el vehículo igual yo creo que te genera harto aroma, ¿viste? También es innovador ahí un palito en el vehículo. Y aparte buena energía. Un palito en el vehículo, claro. En el vehículo, ¿viste? Pero lo dejáis ahí tú decís dejarlo ahí nomás. Podría ser. El aroma se guarda. Podría ser, aparte que esto, claro, como elimina la energía. ¿Viste? ¿A dónde hay jabón de...? Claro, venden jabón de rubas. Bastantes productos, así que, oye, démosle un fuerte aplauso, por supuesto, a Visión de Paz, que nos ha donado estos productos, accesorios, por supuesto. Oye, pero estos productos los donó para nosotros. ¡No! Para nosotros, para ti y para mí. Para el público, ¿no? Sí, sí. No, pero es para el público, ¿no? No. ¿Para el público? A ver. ¿Tú crees que a la gente le gustan los accesorios? Porque mira, es que hay tres palitos. Hay tres palitos. ¿Tres palitos? ¿Sí? Ya, tres palitos de diferentes tamaños. Sí, tres palitos. Mira, ahí estamos viendo que está el Teco, está Jorjito, el Rafita y yo. Estábamos ahí jugando. Ahí está. Un día cualquiera es ahí en un papo. ¿Sí? ¿Sí? Rafita está así con las manos así. Algo le causó risa. ¿Por qué están así? Uno con la oreja, con la boca, loco, la guata. No sé, estábamos compartiendo contentos, estábamos compartiendo contentos. Oye, no, Ronald, Visión de Paz nos donó y nos regaló estas cositas para regalárselas a la gente. Ah, maravilloso. Y también así para que ustedes también puedan seguir la página de estas emprendedoras. Oye, vamos a hacer el sorteo el día viernes. El día viernes, entonces, durante toda esta semanita vamos a estar inscribiendo. Fue o viernes. Mira, idea. Mira, ahí también tiene como la descripción para qué sirve cada color. Por ejemplo, la lavanda, el sándalo, la sal, el romero también. Avena tiene. Carbón. Oh, mira qué buena. Mira, ahí dice, te ayuda, por ejemplo, a conciliar un sueño profundo y reparador. O sea, yo necesito una lavanda. Oye, Ronald, yo creo que tú deberías, no sé si te vas a conectar a nuestra amiga de Visión de Paz para que te traiga un camión de esas. No. Un camión al Ronald para que pueda dormir bien. Para que pueda dormir como guagua, por favor. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer para que la gente pueda llevarse estos accesorios? Yoselin va a ser súper fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Vamos a mencionar, por ejemplo, que nos escriban a través de un WhatsApp y ahí van a tener doble chance para inscribirse. Así es. Hoy día, hoy día, entonces, lo vamos a hacer a través de WhatsApp, Ronald. De WhatsApp. Ya, hoy día, entonces, lo vamos a hacer a través de WhatsApp. Pongan el WhatsApp que es del canal. Pongan, yo quiero participar por Visión de Paz. Por Visión de Paz, por supuesto. Por Visión de Paz. Y ahí lo vamos a inscribir automáticamente el día de hoy. Y a los próximos días lo vamos a inscribir a través de Facebook. Hoy lunes, solamente a través del WhatsApp, yo quiero participar por los accesorios de Visión de Paz. Y van a ingresar a la tómbola de los accesorios, que le vamos a llamar esta semana. Así es. Y el WhatsApp ahí lo tiene en pantalla, por eso lo vamos a decir también. El más 569. 21. 92. 09. 68. Ahí está. Yo creo que la gente ya debería tener el WhatsApp más que anotado. Oye, yo voy a tener estas cosas bien cerquita ya. ¿Por qué tan cerca? Para llenarme de energía positiva. Eso yo me sé que va el aroma. Sí. Oye. Sí, busco el aroma. Oye, la gente que está al otro lado de la pantalla no puede, pero acá está. Hay un aroma muy acuático. Hay como un aroma así energético. Ya me tiene medio el chat. Namaste. Oye, Jocelyn, cambiando un poquito de tema, mientras la gente, por supuesto, manda los WhatsApp in ahí para participar. ¿Te parece si ya viene llegando la coordinadora de la oficina de turismo? Viene llegando. Viene llegando. Sí, Camila. Adelante, pasa por acá. Prepárese nomás. Bueno, van a venir a preparar las cámaras, así que para que en breve minuto vamos a estar con Camila, que mañana nos tiene un tremendo panorama, por supuesto. Y creo que hay por ahí un viajecito que usted puede ganar. Uy, uy, uy. Bueno, ahí vamos a esperar entonces que nos comente Camila. Vamos que nos comente ella. Mientras tanto, Ronald, ¿te parece si vamos a dar comentarios? Vamos a saludar a la gente, por supuesto, al público, sí. A ustedes, a los más fieles, a los mejores televidentes que tiene la Televisión Nacional de Chile. Así es. Y son de acá y del Bud somos todos, por supuesto. Así es. Vamos leyendo los comentarios entonces. Vamos. Arelis A. ¿Qué dice? Buenas, buenas. Buenas. Con su fin de semana. Saludos a todo el equipo. Y mucho éxito para esta semana. Oye, Ronald. ¿Qué pasa? Arelis preguntó, ¿cómo estuvo el fin de semana? Yo la verdad que estuvo a todo cachete. Estuvo a todo cachete el fin de semana. A todo cachete, pero literal. No, a todo cachete lo pasé bien. ¿Literal? Necesito un fin de semana largo. Esperate, esperate, esperate. Ya tengo que decirlo. Porque espérate, espérate, espérate. Me avisan por interno que están viendo la repetición del día viernes. Y que tú dijiste que tenías una despedida de soltero. Sí, pero se suspendió, así que no fui. Ah, ¿se suspendió por la lluvia? Por la lluvia, la tormenta que había, así que lástima que no pude asistir. Así que es una lástima, no vas a poder comentarle nada a los que vive la chica. ¿Te vamos a creer? Créeme, créeme. ¿Tú crees que soy mentiroso? No, no. Ya, entonces créeme. Yo creo que la gente me cree, así que... Sí, no, sí, está bien. Sí, tú también me creas, así que... Bueno, ahí vamos a ver si sale alguna pregunta por ahí. Si hubiera ido, hoy día no hubiera venido a trabajar porque estaría... ¿Pero cuándo era? ¿No era el viernes? No, era el día domingo. ¿Era el domingo? Ah, no. Se suspendió por la lluvia, iba a caer el granizo el domingo, así que no... Preferimos omitir esa... Ah, ya, mejor. Esa salida, así que me salvé, me salvé. Sí, no está bien. Hoy le saludamos también a la Carmencita... Ahí está la respuesta de la arelista. A la Carmencita Gloria Arteaga que dice, hola, buenas tardes, que tengan una gran semana, muchos saluditos a todos. También nos escribe Carmencita Gloria Arteaga que delante la saludamos, por supuesto, que estuvo de cumpleaños ayer, así que... Sí, estuvo de cumpleaños, así que... Que lo haya pasado increíble. Muchos, muchos cariños para ella. Paulina Saavedra. ¿Qué dice? Que también estuvo con nosotros en la mañana, Ronald. Dice, holi, holi, mis chicos lindos, buenísima semana para ustedes y todos los buinenses. Abrazos grandes. Vale, vale, Pauli. Esta semana para toda la gente, porque siempre el día lunes es flojo. Cuesta, cuesta comenzar, pero acá tratamos de subirle un poquito el ánimo, un poquito de risa, de información también, de buena onda. Acá estamos con pura energía positiva. Si no quiere estar con energía positiva, mejor cómprese un accesorio de la visión de paso. No, porque ahí va a estar con energía, si compra cosas de visión de paso. Sí, por eso, si no está con energía positiva, que le compre accesorios para que cambie el chip. Sí, porque tiene incienso también, tiene incienso para que le dé energía. Sí, por supuesto, hay hartos productos. Oye, también la Arely dice, estuvo bueno el show de Abello. Ya. Después nos fuimos por unas micheladas al bar Lúpulos para terminar nuestra cita con Raúl Az, mira qué buena. Uy, qué rico. Un show, un show acá de Felipe Abello y después ir a tomarse unas micheladas. Un cheladita rica, un pub acá cercano. Oye, qué rico. Rico, 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 buen panorama. Qué bueno que el Arely con el Raúl ahí estuvieron compartiendo un gran día sábado. Sí, que lo disfrutaron, que lo estrujaron al 100% porque ahí también Raúl nos contaba de que ya su hijo, como es grande, no le gusta salir con los papás. Exactamente. Y se entiende, ¿eh? Sí, o el personaje que hace en la casa y está bien entonces que ellos disfruten de carregar en los dos solitos. Está bien. Arely, mándanos alguna fotito del show o de ahí de la michelada. Yo quiero ver una foto de la michelada más que del show. Oye, nuestra amiga linda, preciosa, Nilda Garrido. ¿Qué dice? También nos escribe y dice, hola, buenas tardes, mi querido gran equipo del Buin Somos Todos. Buena, buena, Nilda. Bendiciones, bendiciones para ti también, Nilda. También para la Nilda Garrido, por supuesto, fiel televidente en los programas del Buin Somos Todos. Saludos. También, ¿sabes a quién? A Yaneth Borges que está en sintonía. Nos comenta, hola, hola, ¿cómo están? Tengan todos una linda semana. Saludos y cariños a todos. También le mandamos un abrazo grande a Yaneth Borges. Oye, la Cota González nos dice, hola, ya sortearon las entradas para Bello. Me tenía en chat. Linda semana para ustedes. Buena, gracias. Oye, pero es que Cota teníamos que regalar. Yo creo que la Cota le va a poner si es niño Felipe a su hijo. Yo creo, yo creo, porque toda la semana le dimos dura a la... Sí, está bien, pero era para hacerlo que la gente pudiera ver quizás si salía ganador o ganadora, aparte de un WhatsApp, una segunda opción. Así que fue parte de los programas de la semana pasada, esta semana. Oye, aparte que no es menor, eran casi 600 personas. Felipe a Bello, un show de élite, así que no, buena, buena. Por supuesto. Bueno, buena. Oye, la AC Villanueva nos dice, yo quiero ganar un viaje. Oye, si quiere ganar un viaje, vamos a ir entonces con Camila para que nos dé mayor información acerca de la actividad que tiene mañana. Nosotros ya tenemos también en la ficha informativa ahí con los chiquillos arriba, así que vamos a darle la bienvenida el día de hoy. Un aplauso para la Camila. A la Camila, que es encargada de la oficina de turismo. Un aplauso. ¿Cómo estás, Camila? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Camila? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás bien. Camila, ¿qué información nos trae hoy para la gente? Mire, me vengo a invitar a la gente para el día de mañana, que es martes 27. Es el día del turismo. Y es por eso que acá en la esplanada del Centro Cultural, afuerita, justo donde está como ese espacio que hay con un escenario ahí chiquitito, bueno, vamos a tener harto unos, aproximadamente unos 15 stands. Y todo esto son agencias de viajes, turoperadores, emprendedores turísticos, para que ustedes puedan venir acá, planear sus vacaciones en una de esas, conocer algunos tours que hay también en la comuna, de algunos emprendedores turísticos. Y, bueno, eso, durante el día vamos a tener, vamos a regalar viaje. Oye, Camila, esta feria, Camila, ¿de qué hora hasta qué hora va a llevarse a cabo y dónde? Ya, se pretende llevar a cabo acá afuerita, bueno, afuera del Centro Cultural, en la esplanada. En la esplanada, buena. Sí, en la esplanada, y va a ser de 10 a 6 de la tarde. Mira, todo el día. Todo el día. Sí, ahí como se ve el afiche. Por supuesto, ahí dice, por ejemplo, que va a ser mañana martes 27 de septiembre de 10 a 18 horas, Centro Cultural de Wynn, Expo Día del Turismo. Así que, aparte de la feria, ¿qué sorpresas hay para los vecinos, por supuesto, que se acerquen a esta feria mañana, Camila? Ya, como se logra ahí ver en el afiche, vamos, bueno, algunos de estos expositores que van a estar el día de mañana nos dieron algunos premios para poder sortear durante el día. Todas las de premio, automáticamente los televidentes, sí, los televidentes van a estar acá. Sí, todas las de premio, la gente ya está acá afuera. Pero ojo, ojo, atento con las reglas, Camila, porque algunos se pican, se pican. No, tiene que ser muy clara la regla, Camila. Claro, va a ser para todos por igual. Esa es la actitud. Así que, bueno, algunos de los premios que vamos a tener son un viaje. ¿Un viaje? ¿Para dónde? A Wilo, Wilo. ¡Mirena! Ya, para dos personas. ¿Para dos personas? Para dos personas. ¿Nosotros podríamos participar o no? Podemos participar. Aquí pueden participar todos. Todos, todos, todos. Así que, todos. Ya, pero ¿cómo entonces lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Oye, yo creo que podrían participar todos menos la cota. La cota tiene mucha suerte. Sí, no, aparte que si fuera la cota serían tres. Serían tres personas. Sería la cota, bebé, mazo acompañante. Sí, cota que hay afuera, por este que hay afuera cota. Oye, ¿cómo lo debo hacer entonces para poder participar para ese viaje? Para ese viaje y aparte que también vamos a tener unos tours a la cervecería Diem, que se van a estar regalando, una entrada a la granja educativa y unos premios sorpresas. Ah, son varios premios. Muy rosa. Para todos esos, la forma de participar es muy simple. Como vamos a tener algunos expositores o un emprendedores, ustedes se acercan a estos stand, ellos van a estar inscribiendo. Ya. Y a los expositores que venden, bueno, ellos, las personas que compran, van a estar participando y algunos que se acerquen a esto, están de tour operador, agencia de viaje o prestadores de servicios turísticos. Ellos también van a estar inscribiendo ahí. Depende cómo vean el entusiasmo de la gente que más les va a preguntar. Camila, por ejemplo, si una persona mañana viene a la feria, se inscribe, ingresa ahí su cupón, por supuesto, para el sorteo, y a la hora del sorteo no está presente, ¿gana igual o tiene que estar sí o sí presente en el sorteo? O todavía no se decide. Difícil pregunta. Claro, lo ideal es que estén en el momento para recibir el premio. Entonces, ¿debe estar sí o sí? Claro. Ahí lo vamos a ver en el momento, lo vamos a ver, pero de 4 y media a 5, claro, se pretende ahí... Ah, ya, entonces ya tenemos un horario estipulado, entonces, del sorteo que de 4 y media a 5 más menos, de 4 a 5 va a ser el sorteo. Sí, de 4 a 5 vamos a estar... Ojo, que la gente va a llegar a las 4 y media y se va a ir a las 5, eso es medio piarach. Y entonces, gente que nos está viendo, envío hoy en directo, mañana tiene que venir a la Expo Turismo, que va a ser acá en la explanada del Centro Cultural. ¿O otra información que dan a los vecinos? ¿Viajes que se aproxime? Sí, el viaje más próximo que tenemos es a Chiloé, que es el 27 de octubre. Así que todavía quedan cupos por si quieren inscribirse. Para todo tipo de público deben cumplir algún requisito. Desde niños hasta adultos mayores. Ah, maravilloso. Aquí no se deja fuera a nadie. Porque recuerden que esos viajes, la municipalidad lo que hace es hacer un convenio, ¿cierto? Y ahí se reduce un poquito el valor de que uno está acostumbrado mejor a pagar, que es mucho más caro, pero aquí está con un valor un poquito más bajo. ¿El viaje a Chiloé, Camila, por cuántos días y noches es? Es de 6 días y 5 noches. Ah, perfecto. Ya se tiene un valor de 269 mil por persona. Incluye lo que es transporte, estadía, los desayunos. Y como van a Chiloé, van a comer curanto al hoyo un día y van a tener ahí. ¡Ay, qué rico! ¡Buenas! ¿Y tú Camila y comió alguna vez curanto al hoyo, no? No, yo no. Soy mañosa. Ah, ¿no te gusta lo mal hecho? Yo sí he comido curanto, pero no al hoyo. ¿A dónde? Al plato. Ah. Sí, en un plato, en una fuente así como de greda. Ahí comió curanto al plato o a la... Con chavalele, ¿no? Sí, tenía chavalele igual. ¿Tenía chavalele? Sí, una masita así. Creo que esa era chavalele, ¿eh? Sí. Creo, creo. Oye, ¿alguna otra información, Cami, que puedas ayudar aquí a la gente que nos está viendo en estos momentos? Bueno, más información. Generalmente toda la información de turismo aparece en Facebook de Dideco Win. Así que ahí todos los viajes que vamos teniendo aparecen ahí. Ya. Y ahora, Cami, ¿dónde te podemos encontrar para recibir más información? Ya, mi oficina de turismo está aquí en el tercer piso del Centro Cultural. Ya. Ya atendemos atención a público hasta la una y media, así que cualquier duda, consulta acá en la oficina del tercer piso Centro Cultural. Eso. Ahí estamos volviendo, ¿eh, Jocelyn? ¿Estamos volviendo? ¿Ya volvimos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos entonces. Sí, sí, sí. Estamos volviendo. ¡Estamos volviendo! Con la Cami, entonces, bueno, con Camila, Básquet de Turismo, que nos estaba contando un poquitito de la actividad que se viene mañana. Por supuesto. Bueno, ya con esto, Camila, agradecemos que hayas dado el tiempo para haber estado acá y dándole información para mañana. Y deje invitados a toda la gente para que asistan a la expo. Ya, los dejo a todos invitados para que vengan a esta expo. Recuerden que es de 10 a 6 y a las 4, entre 4 y 5, se va a estar premiando estos premios, bueno, sorteando. Así que los dejo invitados. Y en caso de cualquier duda, consulta de la oficina de turismo, está el correo también, que es turismo.winn.com. ¡Buenísimo, Cami! ¡Perfecto, los datos! Entonces, mañana nos dejamos a todos invitados desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas acá en la explanada del Centro Cultural. Tremendo, ahí teníamos la información de Camila Vázquez, encargada de la oficina de turismo, por supuesto, de la Municipalidad de Winn. Mañana, expo, día del turismo, desde las 10 hasta las 18 horas acá en la explanada Centro Cultural. Yo seré en Lira. Muchas gracias, Cami. Que estén muy bien. Abrazos. Chau, chau. Bueno, ahí se nos va Camila Vázquez, ahí nos dio toda la información, por supuesto. Y Arely dice, volvieron hoy, si no había caído el sistema acá. Volvimos, volvimos, volvimos. Pero pasa, pasa, pasa. Recuerden, chiquillos, que para esta semana vamos a tener concurso. Gracias a Visión de Paz, que nos regaló estas cositas. Mira, Ronald. Oye, tremendo. Palito Santo. Esto que yo creo que un día podemos, no sé, invitar como que nos escriba nuestra amiga de Visión de Paz. Por supuesto, que nos entreguen los accesorios acá. Que nos muestren. Que nos diga para qué sirven. Para qué sirven. Porque yo, por ejemplo, me gustó harto esta mano negra. Sí, la mano negra. La mano negra, que se ve bastante... Es como hindú, es como hindú eso, ¿sí? Entonces, que nos puedas explicar un poquito más. Y esto también, que dicen, de que si te lo regalan, te trae buena suerte también. O aleja las malas energías. Yo tengo uno de estos en mi vehículo. ¿Te acuerdas que nos regaló a una alumna? ¿Una alumna nos regaló a una? No, a mí me lo... Ah, si me acuerdo que me regaló a una alumna, pero a mi suegra me regaló a una. Ah, ya, porque a mí una alumna me regaló un cosito. Así que ahí lo ando trayendo en el vehículo, la verdad que estoy esperando puras cosas buenas. Pura energía positiva. Nuestra amiga de Visión de Paz nos regaló esto y vamos a sortearlo, se va a regalar esta semana. Por supuesto. Y para hoy, ¿cómo se pueden inscribir, Ronald, para poder participar? Súper fácil y sencillo. Recuerden, la gente, las personas, los televidentes que quieran participar, para poder, obviamente, ganar uno de estos, bueno, los accesorios, deben mandar un WhatsApp que puede ser escrito o también puede ser a través de audio. Y pueden escribirnos, por supuesto, al WhatsApp del Buen Somos Todos y comentar o mandar audio. Yo quiero participar por los accesorios de Visión y Paz y automáticamente... Visión de Paz. Visión de Paz y automáticamente vamos a estar inscribiéndolos, por supuesto, porque pueden tener doble chance de ganar. Uy, ya, entonces rápidamente váyase al WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla, que es el más 569. 21. 92. 0968. Así que rápidamente vaya a inscribirse. Vamos a ir con algunos WhatsApp que no han llegado a esta hora de la tarde, por supuesto. Vamos con los primeros WhatsApp para ir inscribiendo, por supuesto, a los televidentes. Vamos nomás. ¿Tenemos alguno? Sí, mensajito. Ahí vamos a mostrar el primer mensaje de Yoselin. Mira. Miró. Ahí está. Dice, buen somos todos, WhatsApp. Buen somos todos, WhatsApp, muy bien. El primero inscribido para la competencia. Oye, pero Visión de Paz se pasó y nos va a regalar estos tres productos y vamos a nosotros, vamos nosotros a regalarlo. Ah, los del WhatsApp no se pueden mostrar, solamente los chiquinos pueden comentar. Ay, ay, pero no digan, no digan. ¿Quién? Angelina. Angelina Castro. ¿Qué dice? Angelina Castro nos dice, yo quiero participar por Visión de Paz. Bien, bien. Ana Rosa Calderón también. Ana Rosa Calderón. Ana Rosa Calderón. ¿Qué dice Ana Rosa Calderón? Ana Rosa Calderón. Oye, a propósito de Ana Rosa Calderón, ¿vino al show de Felipe Avello o no? Hay que nos comente también la experiencia. ¿Qué más tenemos otro por ahí? ¿Tenemos? Carmen. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Quiero participar por los productos de Visión de Paz. A eso nos dijo Carmen Arteaga. Muy bien. Carmen Arteaga. Carmen Arteaga. Yo creo que debería salir al aire, Sergio. Sí, para que sea todo ahí más visible. Ya, ¿Nilda Garrido viene? Carmen Arteaga. Perfecto, ¿qué más? Pero salga al aire, po. Nilda Garrido. Pero salga, po. ¿Sí o no? Nilda Garrido. Ay, ay, ok, ok, ok. ¿Ya? Nilda Garrido. Ya, ahí está. Ya, visión de, bueno, visión de paz. Ahí se puede haber cambiado el diccionario. Lo que pasa es que en el celular se cambian a veces los... Visión de paz. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Arelis. ¿Vay? ¿Tú? Arelis. A, buenísimo. A CDC. Buenísimo. Ahí tenemos la deliz. ¿Tenemos la fotito? Después la mostramos, después la patrón. Ya. Ahí la mostramos. Ya, Claudia Huerta, la voy a anotar. Se le modificó. Ya, visión de paz, se entiende, se entiende. Oye, recuerden que deben seguir también a la página de Instagram. Por supuesto, los que tengan Instagram hay que lo sigan, po. Sí, vayan a seguir a los chiquillos. ¿Qué más? Y nadie más, de momento. Hasta el momento. Por supuesto, tenemos seis participantes para adquirir o ganarse uno de estos accesorios, por supuesto, de visión de paz, que están muy, pero muy buenos. Yoselin Liraba. Así es. Y le damos los agradecimientos también a visión de paz. Oye, la Claudita Huerta nos dice, profe, mándale mis saluditos al profe Yerco, que está de cumpleaños. Oye, sí, me dieron al saludo para Yerco, que hoy día está de cumpleaños. Le mando un abrazo gigante al colega. Siga disfrutando de la vida. Así que, harto power, Antoñe, que nomás, que le mandamos un abrazo. Oye, que le mandamos un saludo muy, muy grande a Yerco, por supuesto, que lo pase increíble, junto a su familia, que cumpla muchos años más, por supuesto, que lo disfrute al máximo, que este añito venga recargado de cosas buenas, que siga poniéndole empeño ahí en sus proyectos, en los proyectos que tiene también, que está bien ahí con el tema del arbitraje, Yerco, así que, que siga dándole para adelante. ¿Yerco será el video que vimos por ahí o no? No, de seguida no. ¿Yerco o no? Oye, no, que disfruten la nueva idea. Está haciendo la competencia apetitor, ¿eh? Puede ser, puede ser. Así que no, que lo pase increíble, nuestra compita Yerco ahí, y disfrute al máximo. Nos lo estimamos mucho, 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 así que un abrazo grande, 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 ¿eh? Un abrazo al colega y al compa. Oye, la cota dice, ¿quién es Yerco? Yerco, bueno, es un colega nuestro que trabaja en el complejo deportivo ubicado en Bajos de Mate, así que también tiene clases de entrenamiento ahí para los adultos, por supuesto, así que ahí para que puedan, obviamente, ir a preguntar si tiene el cubo igual, así que atento, atento ahí al complejo deportivo. Así es, oye, dice Lana Rosa Calderón, sí, fui, estaba en primera fila, qué bueno. Arelis dice, ya envié WhatsApp para el sorteo, visión de paz, muy bien. Eso. Oye, qué buena que están diciendo. Oye, la cota dice, solo recuerdo al profe Clemente, ¿aún existe? Sí, por supuesto. Clemente, sí. También está en el complejo deportivo ubicado allá en Bajos de Mate, el profe Clemente. Igual está ya haciendo... ¿Y la cota entrenaba en el...? La cota parece que iba a natación, ¿o no? No sé. O cota, ¿cuál fue tu experiencia allá en el complejo deportivo? Coméntanos para recordarnos, por favor, cota. Porque igual el Clemente trabajaba con el Yerco o conmigo también. Exactamente. Sí, así que no me recuerdo a la cota si es que participó en algún taller. Oye, la Huacolda Lira dice, hola chicos, ¿cómo están? Yo quiero participar. Huacolda, todavía no vamos a hacerlo en Facebook. Mañana vamos a hacerlo en Facebook para que usted se vuelva a conectar. Por supuesto. Hoy estamos haciéndolo por WhatsApp. Sí, hoy solamente por WhatsApp. Huacolda, mire, ahí está el WhatsApp en pantalla. Trate de que se lo guarden en contacto en el celular para que pueda mandarnos un WhatsApp o un audio. Y ahí puede participar a través de, si no alcanza hoy día, puede ser para mañana igual. Sí, la gente, la gente que también nos pueda mandar un audio, manda también un audio y nombrando y diciendo, yo quiero participar por Visión de Paz. Ahí responde la cota, mira, los niños iban a hockey con el profe Clemente y con la Yossi. Ah, chico, sí, sí. Ah, ahora te acordás. No, 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 pero sí hacías hockey con el Clemente. Pero no te acordáis de... No, me acuerdo, me acuerdo. No, ah, bueno, es que igual donde uno trabaja... Y aparte que igual, ya recuerden que la pandemia nos ha robado dos años. Dos, dos años más o menos, así que suele suceder. Oye, Carla, Espinosa dice, se va la señal. Sí, tenemos un problemita con la señal, parece. Ya llevamos varios días y semanas con la señal mala, parece que somos Movistar, ¿o no? Hay que funarlo, hay que funarlo, que está mal. ¿Por qué? ¿Está mala la señal Movistar? Movistar, hagan buen, vale la señal Movistar. ¿Qué vale? Vale, 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 champiñón. Champiñón, champiñón, se podría decir. Los champiñones a la parrilla que te gustan a ti, que te ríes. Vale, champiñón, podía ser, sí. No sé, la verdad, Movistar, porque yo no tengo Movistar. Yo tampoco, ¿tú qué compañera eres? Yo soy claro. Yo también. Yo soy clarito como el agua. Sí. Oye, saludamos a los que están en sintonía, Jacqueline Riquelme. A veces es meo turbio. Oye, Jacqueline Riquelme desde Valdivia de Paine. Así es, le mandamos un saludo gigante también a Jacqueline Riquelme. A toda la gente de Valdivia de Paine también, por supuesto, a la gente de Campuzano. Oye, nuestra amiga de Campuzano no se conectó más. ¿Cuál es nuestra amiga de Campuzano? La yo si no se acuerda de nada. Acuérdate que se conectaba un día, dos para el otro día, dos para el otro día. Eh, se quedó con nosotros y ahora no se conecta. Ah, la amiga, ¿qué es la amiga de Campuzano? No, ahora yo si no se acuerda de nada. Ya, pero es que el Roland me carga cuando me hace esas preguntas y no me dice antes que me va a hacer. No, si no es una televidente, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de la televidente que era de Campuzano que se conectó. ¿Ustedes se acuerdan de la televidente de Campuzano? Que vivía cerca de la cancha de Campuzano, dijo. Vivía cerca de la cancha. Y que, ah, ya llevó una semana viéndonos todos los días y todo el tema y ya no se conectó más. ¡La Fabiola Vilche! ¡Ah, Fabiola Vilche! ¡Ey, ya, ya, ya! Oye, Fabiola, ¿por qué no te conectáis? Mira, Jacqueline está atenta, ¿viste? Jacqueline, tú llámala y dile, Fabiola Vilche, tú debes conectarte y ver a los chicos. No, 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 a lo mejor está ocupada, está ocupada, así que tranquila, no hay problema. No, pues si no va a estar ocupada, pues no, no sé. No, si debe estar ocupada, por supuesto. Oye, a toda la gente recordarle, mencionarle que esta es la última semanita de septiembre, así que vamos con todo el power, por supuesto, esperando ya que llegue octubre y con ello llega también la fonda chica. ¿El 18, chicos? No, pues la fonda chica. ¿Cuál es la fonda? La pica de la chica. La pica de la chica, oye, la pica de la chica estuve con claños, pero la pica de la chica tampoco nos ve ahora, po. La chica no nos ve, po. Es que a esta hora estaba durmiendo. Ya, po, chica. No, si le importa. Yo te mando un saludo también, po. La pica de la chica, después nos ven la repetición. No, sí, está bien, está bien, está bien. Oye, así que se viene el 18, chicos, la fonda chica, como usted quiera llamarle, por supuesto, la segunda semana de octubre, donde el lunes, martes 12, que hay feriado. Y se corre el lunes. No, pues no martes. Sería miércoles 12, po. No, po. A ver, ¿cuántos estamos? A ver, deja de buscar. Porque el martes es... No, po, martes. Es 1-1 el martes. Por supuesto. Ese día cae feriado, pero como ya los feriados se corren, va a ser lunes 10. El 10, sí, po. Así que ese... Porque el 10 más 1 no caería mal. Perfecto. Oye, mira, la Nilda dice sí, ella misma, la Fabiola, ¿viste? Fabiola Vilche. Y está trabajando, dice la Jacqueline. Sí, está trabajando. Está bien, está bien. A veces se puede y a veces no se puede. Ya. También la María Garrido dice, en mi tebuco también vale champiñón Movistar. Aquí renuncié y contraté en tel. Ustedes no saben cuánto mi hija sufrió cuando estaba en la U. Es que hoy en día el internet es sumamente fundamental. Así es. Trabaja harto, harto con notebook, por supuesto, con los celulares también. Y si hay un internet malo, la verdad es que no se puede hacer mucho. No, aparte que ahora uno no va a la biblioteca, sino que está toda la información en internet. Tú buscas y ya está toda la información. Exactamente. La Clavita Huerta dice, profe, el sábado fuimos a la Fonda Pasana con mis pequeños. Ahí vimos a la Amantina, linda ella. Sí, la Amantina estuvo ahí, por supuesto, reporteando la actividad. La verdad que igual asistió gente a la Fonda Pasana y a pesar del frío. Oye, a pesar que hacía frío el sábado. Fueron bastante familia a disfrutar ahí, pudimos ver la nota de la Amantina. Qué bueno que la gente salga en familia a disfrutar a jugar tacataca, a jugar, por ejemplo, a botar las botellas, a chuntar el argolla también. Habían bastantes actividades. No, estuvo bastante entretenido y debe estar la nota por ahí. Chiquillos, si me pueden ayudar, ¿está la nota de la Fonda Pasana o no? Para que la gente la pueda ver a través de la página de la municipalidad, de Facebook, de la municipalidad o de la corporación. Bueno, para que la vea la gente. Para que la gente la busque. Ah, perfecto. En la corporación y en la ilustre municipalidad porque no nos va a dar. Usted búsquela, ¿cómo se la vamos a poner aquí? No nos va a dar para mostrarla. Durá 10 minutos, así que no le vamos a poner nada. Sí, pues no. Oye, también, mira, la AC Villanueva nos da un dato tremendo. Dice, este sábado haré una completada a beneficio de mi hijo con síndrome de macrofagica. Macrofágica. En la villa con puertas de Wimparadero 7, Wimmaipo en la sede. Por si alguien quiere un completito a Luquita nomás. Mira, está baratito a Luquita. Oye, qué bueno. Y aparte que es por ayudar y colaborar. Así que ahí toda la gente la dejamos invitada para que vaya a la villa con puertas de Wimparadero 7. Wimmaipo para que vaya ahí en la sede. Ya los completitos van a costar mil pesos. Qué bueno. Oye, van a estar baratos los completos. Sí, por supuesto, la gente ahí cercana que trate de apoyar, por supuesto, la actividad acá de AC Villanueva, por supuesto. Oye, invocamos a la chica. ¿Qué? ¿Se conectó a la pica de la chica? Se conectó a la pica de la chica. Le mandamos saluditos grandes, por supuesto, que lo haya pasado increíble en su cumpleaños, por supuesto. Así es. Oye, mira, nuestra amiga María del Río. Dice, hola, mis chicos superpoderosos. Dice, Demite Poco Amado. Abrazos para cada uno de ustedes. Aquí con la magia del sur. Qué rico, Yulia. Recién despertando de una rica siesta. Qué rico. Está buena para dormir la María del Río. El que puede, puede. Y quien no, que me envidie. Mira, está buena para dormir ahí la María del Río. Está bien, está bien, por supuesto. Sí, ¿qué no daría yo por dormir una siesta? Imagínate una siesta en el sur de Chile. Y que la agüita cae. Despertando, rico y con los haggis limpiecitos. Maravilloso. Maravilloso, María del Río, te envidio. La verdad que te envidio. Oye, pero se los tiene que haber cambiado antes de haberlo. O quizá se puso un tronquito de esto en el haggis. ¿No? Un tronquito de esto para la roma. Para la roma. Oye, ¿sabéis que yo voy a necesitar pañales? ¿Pañales? ¿Por qué? Sí, porque voy a estar mucho rato sin poder ir al baño. ¿A dónde vas a ir, Dios en el edad? Voy a tener que usar pañales. No va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Ah, ya va a ser una sorpresa. A ver, yo creo que voy a ir a comer curanto al hoyo. Podría ser, podría ser. ¿Te antojaste hace poco rato cuando se escribieron de curanto al hoyo? Yo creo que voy a ir a comer curanto al hoyo. Sí, podría ser. Está bien. Un curanto al hoyo ahí para poder comerlo tranquila. Oye, rico, sí. Y aparte que después con el pañal ahí para no poder ir al baño. Por supuesto. Oye, es rico, sí. Comida típica allá de Chiloé. La verdad que rico, rico, por supuesto. Oye, María Carolina Cáceres, nuestra amiga querida, la chica, nos dice besitos a los bellos. Dice, obvio, la María Carolina, la chica. Saludamos, por supuesto. Un gran abrazo allá a toda la gente del Paraero 12 y 11 de Maipo. Eso. Oye, también la Ana Rosa Calderón nos comenta que mandó una fotito de Felipe Avello. No sé si la tenemos en el WhatsApp para poder proyectarla, chiquillos. Sí, ahora sí mostramos porque ¿quién más nos había mandado? Ahí va, ahí va la fotito, mira, rápido, ahí los chiquillos andan en máquina, mira, como día lunes. Eso. Tenemos la fotito y ¡oh! Es una tremenda foto, tremenda foto. Mira, ahí estamos viendo a Felipe Avello y a Ana Rosa Calderón. Oye, ahí está Felipe Avello, ya nos podemos mostrar más. Eso no más, la foto no más, porque después no se puede ver nada del espectáculo. Hasta ahí no más, hasta ahí no más. Ahí se ve que él, hasta ahí no más. Muchas gracias a Ana Rosa Calderón por compartir esta fotografía, por supuesto. Oye, y estaba en primera fila, Ana Rosa Calderón, que nos comente si la agarró para el deseo o no. Y mañana que nos comente la experiencia, porque es típico que los comediantes a veces te vescan para el deseo, los que están ahí en primera fila. Sí, así que mañana nos manda un audio y que nos comente porque ya nos quedamos con el tiempo. Oye, y la cota mira, dice, ¿vas a ir a ver a Daddy? Ahí va a ser sorpresa. Llegó a Chile, llegó a Chile y a Daddy Yankee. Ya llegó a Chile, podemos decir. DaddyYankee.com, atento, atento a toda la gente que tiene entradita mañana. Oye, ahí tenemos otra fotito, mira. Ahí tenemos polos chiquillos, mira que están pololeando, ahí están de pololo. No, pero esa se puede mostrar polos chiquillos. Si ahí no se muestra Felipe Cabello, recuerden que Felipe Cabello no se muestra. Bueno, ahí está el Raúl con la arelia, así que. Ahí está, y la señora de atrás, ¿quién es? Deberían haberle invitado a la foto. No, quería salir en la fotito ahí. Funcionó, quería salir. Y después de eso, ¿sabes cuánto se fueron los chiquillos? ¿Cuál se fueron? A tomar una micheladita. ¿Y esa no hay fotito de esa? No hay fotito de la micheladita, pero bueno. Claro que si no nos va a dar sed. Ahí también, a ver. No, porque nos va a dar sed. A ver. Yo creo que ese era como el tercer o cuarto vaso más o menos. Yo creo, yo creo, porque mira los ojos achinaditos. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Oye, y con esta fotito ya de la arelia, por supuesto, ya nos estamos despidiendo del programa de día lunes, Jocelyn, así que esperamos que lo hayan pasado bien un ratito, por supuesto, que se hayan informado, se hayan entretenido. Y iniciamos con toda esta semanita, día lunes, último lunes del mes de septiembre. Los esperamos, por supuesto, mañana, martes, misma hora, mismo canal. Oye, recuerda, Ronald, que para esta semana tenemos un sorteo. Tenemos de gracias a Visión de Paz, que nos regaló Palito Santo, acá un hindú, y más este llaverito lindo para que usted lo pueda poner en donde usted quiera. Atento, que mañana se pueden inscribir a través del Facebook para que estén atentos. Y los esperamos, por supuesto, mañana. Así es, ya las seis personas que están ingresadas las vamos a ingresar a la tómbola, el tiro, el tiro, el tiro, de inmediato. Nos vemos mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.